Gran coronación de Señorita Turismo Los Ángeles 2011 Las mujeres más bonitas de Los Ángeles Todas por una corona Este es un evento super exclusivo Si quieres asistir, comunícate con la participante favorita Señorita Turismo Los Ángeles 2011 No te lo pierdas Domingo 28 En la ciudad de Lingwood, California Lingwood High School Para que tú puedas ganar Yo te recomiendo Pues mira, así lo que me dijeron a mí las personas que nos asesoraron Es de que nada más el peinado que te lo arreglaras más Pero ahora me gusta cómo lo traes Ok, mi punto de vista que yo te veo En mi punto ya, muy independientemente de esto Silencio, silencio Ay, no Dejen lo que se vaya Ok, en el punto de vista que yo te doy para que puedas ganar Nada más, un punto te veo Un punto, uno Para que puedas ganar Necesito que no me esté con las caras largas En la cámara ni en el concurso Si lo puedes mejorar, puedes ganar Ese es el único punto que yo te veo negativo Si lo puedes mejorar Yo te diría que te pueden dar una buena calificación Y puedes ganar Ok Es el único que te veo Ok, ya el pelo ya te lo arreglaste, está bien Fácil, fácil Fácil Angie 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 ¿Quién es Angie? Angie Angie Oh, no, sorry Paola Ok, Paola ¿Cómo está? Lo que yo le veo para La he visto que se ha manejado bien Desde que empezó a comparación de hoy Ha ido mejorando bastante Me gusta como camina Me gusta como se ve el porte que tiene Como vino hoy Así como viene hoy Más sencilla Pero se ve más bonita también Yo nomás te recomiendo Nada más uno Ahorita también la veo con el pelo más bonito Más arreglado Nomás necesito también que el pelo se lo arregle más Ok Y hay que saber hablar con más seguridad Ya la vestimenta está bien si la pasa Y Bianca Bianca uno Bianca, ¿cómo están? Mire Este Aquí todos me dijeron que estaba bien Lo más necesitábamos hacer los cambios de imagen Y más sonrisas Nada más eso es el único punto que yo la veo Las sonrisas Las sonreír Sonreír Necesito que sonría más Ok Cuando esté viendo la cámara Cuando estemos viendo el público Nada más sonreír más Y vamos a tener que soltar más las manos Para vernos más sueltas No estar tan tensas Ok Si usted mejora eso Va a poder tener unos buenos resultados Ok Pásale Karina Ok Karina Bien estás En todo Nada más necesito Que por favor Bueno ya que hables ahí con tu mamá Necesito también Este Hay mucha Hay mucho O sea estás bien en cuestión física El pelo y todo también Pero nada más te voy a dar un punto Así Uno También nada más te veo uno Necesito que me No se me encorve Es el único punto que necesito Ok Si Y si podemos traer el día ese día Un vestido un poquito No tan rabón También eso te puede beneficiar No se lo Lo jueces Nada más tienen vestido No dicen nada Pero En este concurso no están diciendo nada Pero Este Pues para no darles una Inversión negativa No necesito que no se me encorve Nomás eso Ok Derechita Ándale pues Pásale Bianca 2 Bianca 2 Ok Bien Bianca Pero nomás necesitamos sentir Eso Así como estás ahorita Sonrisa Porque hay caras que estamos tristes Nada más necesito la sonrisa Y tienes todo para ganar Aquí me pusieron que el pelo La ropa y todo eso está bien Y también te ven bien segura Nomás eso fue lo que me pusieron Pero en mi punto de vista Yo nomás te veo eso Que cuando estás aquí en un así Estamos sonriendo Pero después Nos vamos Y tenemos que cambiar eso Para poder ganar Si quiere ganar Ok Necesito que estén sonriendo Pásale Pero está bien en todo Yesenia Ok Muy bien en todo Nada más necesito Igual Como dice aquí Nada más necesitamos Que cuando estemos Hay que tratar de estar Siempre sonriendo Siempre sonriendo Siempre sonriendo Caminado Le gusta como camina Le gusta como posa En la cámara Bien sensual Y todo eso Nada más necesito eso Siempre estemos Con la cara alegre No hagamos caras ahorita Y más tardecito Hagamos caras tristes No Hay que estar siempre alegres Y muy bien Como camina Y todo eso Aquí apuntaron eso Muy bien Ahora Carolina Carolina Eres de las personas Que más nos han dicho De que puedes ganar Tienes todo para ganar Todo Todo para ganar Nada más un punto negativo Hablar Ok Necesito que Que practiques más Cómo hables Cómo hables Y si llegas a hablar Con otras de las compañeras Llegas a hablar Con eso puedes ganar Porque todo lo demás Perfecto Muy bien No tienen quejas Decimas que nomás En puro hablar Hay que No hables entre dientes No hables entre dientes Hay que No ¿Tres chicle? No Ok No habla entre dientes No habla entre dientes Nomás hay que saber Soltarse más Con que hables bien Puedes ganar Pero todo va a depender Del jurado que nos pongan ahí Ok Emilia ¿Cómo está Emilia? Bien Ándale pues Muy bonito Muy bonito todo Todo excelente Todo No tengo ninguna queja Contra usted Emilia No tengo ninguna queja Contra usted Nomás Lo único El único punto No llegue cansada A las prácticas Ni mucho menos Al concurso Ok No me voy a llegar Con la cara Así que trae sueño Es el único punto Que le ve negativo Todo lo demás El habla Está bien La vestimenta Está perfectísima Los vestidos Que ha traído Todos han pasado Con un 10 Y los peinados También Excelentes Muy bien Nada más eso Nada más no me llegue cansada No me llegue con la cara cansada Cuando vengamos a Cuando Bueno Ya cuando vayamos A la final Ok Es el único punto No la van a ver Con cara larga Porque Lo pueden bajar Con todo lo demás Excelente Ok Erika Muy bien Otra que también Está muy bien Que es Supuestamente aquí Nomás Dos puntos Importantes Hay que tratar Siempre De dar una buena imagen Nosotros De dar una buena imagen Tú Tienes que dar una buena imagen Ese es uno O sea Por lo que Usar los aretes Siempre Arreglarnos el pelo Siempre Arreglarnos nuestro porte Siempre Y el otro Ese es uno de los puntos Que te doy Para que lo mejores Y el otro punto Que te voy a pedir Que lo mejores Es no estar No estar con las caras Enojadas No estar con las caras Enojadas Porque eso te va Te va a bajar Muchos puntos Tenemos que estar Con caras alegres Todo lo demás En vestimenta Bien y todo Ha mejorado bastante Nada más No haga malas caras Y hay que ponernos Siempre Atractivos Yasmin Todo bien Todo bien En imagen En todo Todo bien Nada más hay un punto Negativo hacia ti La personalidad Necesito que no Camines Bueno ya lo mejoraste Pero no camines Con los brazos Con los hombros caídos Nada más Aquí como dice aquí No hay que caminar Con hombros caídos Pero en todo lo demás En vestimenta En todo está bien Tú me habías dicho Me habías pedido Un punto de vista Sobre el vestido Sobre cómo se te vean Los vestidos cortos Yo a mi punto de vista Si estuviera calificando Yo un jurado Yo te haría un 10 Si yo fuera jurado Así con ese vestido Que te hace ¿Sí? Yo te haría un 10 Me imagino Que si son mujeres También ellas te pueden dar Una excelente calificación Yo no veo Que se te vea mal El vestido Como lo traes Ok No te lo veo Y si quieres Hasta le pongo Se les ve mal ¿Sí me entiendes? O sea Hay que tratar De querernos Cómo se nos ve Nosotros la ropa Ok Y yo En ese punto de vista Yo te daría un 10 Pero nada más Necesito que me mejore La postura De los hombros Mónica Traductora Pásale Mónica Todo excelente Todo Todo excelente Este Cómo se llama Mónica Todo está excelente El vestuario También Ya me Ya me he fijado Que traes un diferente Tipo de Que te pones algo También en la cara Y yo te veo Que estás bien Nomás este Pues lógicamente Te veo un poco Como que en vez de así Como que no No Como que te desconcentras Un poquito Pero porque no me entiendes El inglés Yo sé que es por eso Pero yo sé que si estás Concentrada En todo lo demás No hay ningún problema En todos los vestuarios Que has traído Está muy bien En todos los vestuarios Que has traído Nada más si me habían dicho Que te pusieras un poquito Más de arreglado En los ojos Pero ya te veo Que si te estás arreglando Los ojos Está bien Todo lo demás Está perfecto Nada más Nada más Nada más así Hay que concentrarnos más Acuérdate que en las salidas No hay que quedarnos así Y con eso también puedes ganar No tiene No tiene ninguna Queja Ok 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 Mari Vean a sus competencias Mari Pues aquí dice Que muy bien en todo Yo también te he visto Muy bien en el pelo En el vestuario En todo eso Este Muy bien en todo el vestuario Y todo eso Nada más tengo Un punto negativo Hacia ti Ok Todo El peinado Pasa un 10 El vestuario Pasa un 10 Nada más necesito Que seas más simpática Ok Porque tienes O sea Tienes imagen A mí lo personal A mí lo personal Me gusta la imagen Que tienes Me gusta la imagen Que tienes Pero Hay que ver Que están unos curados Que si no nos reímos mucho También nos pueden bajar Los puntos Ok Pero en todo lo demás Pasas con un 10 Si no más mejoras eso Puedes ganar Ok Nada más eso Sería lo único Para que ganara Silvia Excelente Esta muchacha Muy bien Este Silvia En vestuario No más igual Lo mismo No más hay que Cuando ríes así Mira que bonita te ves Pero cuando estás triste ¿Qué haces? A ver dime Ok No hay que estar tristes En el concurso Y con eso Tienes para ganar No más que no te van a ver Las caras tristes Todo lo demás Excelente Ok Pero sonriendo Mira que bonito Se te ven las Hoyitos y todo Pero No más no poner La cara triste Porque aquí me pusieron Que en veces No pones buenas Sin parteas Ok Y con eso puede ganar Vanesa Vanesa Ganadora del primer lugar Vámonos Vanesa Pues aquí dice que muy bien En todo Todo Pelo Cara Vestuarios Que ha traído Todo excelente Aretes Y todo Todo muy bien Nada más No me arrastre Los pies En el concurso Porque la van a escuchar Nada más Nada más Es lo único Que necesita cambiar Para que pueda ganar En primer lugar Todo lo demás Está muy bien Me dieron muy buenas Talificación Ok Todo lo demás Nada más No arrastrar Los pies Cuando vaya caminando Ok No los arrastre Hay que tratar Nomás Nomás hay que mejorar Un poquito ahí en la casa A subir las rodillas A manejar Caminar Y con eso Puedes ganar En primer lugar Es lo único Que te pediría yo Con eso yo te defiendo Para que en el jurado Te den buenos puntos Ok Nada más eso Nada más No arrastrar los pies Mari ¿Cómo está Mari? Ándale pues Mari Muy buena sonrisa Y todo Nada más Nada más Vamos a necesitar Para que puedas ganar El concurso Vamos a necesitar Nada más Un punto importante También que yo te veo Es que nos tenemos Que arreglar más el pelo Ok Hacernos un pelo Para un lado Hacernos un pelo Para el otro Hacernos algo Ponernos algo Ok Y esto Y es lo que yo te vería Ahora También por ejemplo Voy a necesitar Bueno ya sabes Cuáles son los vestuarios Que se van a requerir ¿Verdad? No Bueno ahorita Se los decimos Para que no haya ningún problema Necesito Necesito verla Entre semana Necesito verla Entre semana Pero la voy a necesitar Ver con un tipo de vestuario Que yo le voy a decir Para darle su punto bueno Si lo puedo mejorar Ok Necesito verla Entre semana Ok Pásale Muchachona ¿Cómo está? Muy bien Así como dicen ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde eres originaria? A ver ¿Qué tal le ves para hablar? ¿Sí? Ok Miriam Este Ok Nada más Necesito Un punto para ti Uno también Pues muy bien Pues muy bien En el peinado y todo Nomás este Hay que tratar de ponernos Una mejor imagen del peinado O sea Tu imagen del peinado Es con luces ¿Sí? ¿Sí? Es con luces así Ok Pero quieren Quieren verte a ti O sea Quieren verte a ti Porque en todos Nos has traído varios peinados Pero quieren verte uno Como Tú das cuenta Como cuando sales a pasear ¿Así sales a pasear? ¿Así sales? Perfecto Entonces si así sales Así ganas Así Así ganas Así vas a ganar Ok Todo lo demás No tengo ningún punto De ningún punto malo Que decirte Y te voy a decir Nomás Un punto Un punto Que necesitamos mejorar Nomás Te voy a pedir Así un poquito Nomás hay que traer Un vestido un poquito Más largo O sea No venir tan rabonas El día del concurso Ahí no te dieron Un vestido corto Pero como te digo Yo en mi punto de vista Como yo conozco Como yo sé Si te recomendaría Un vestido nomás Más larguito Y todo lo demás Está bien Ok Excelente ¿Quién me faltó? Todas las ganas